Gracias por estar con nosotros nuevamente en EWTN Noticias. Bienvenidos al programa. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo Isabel Díaz Monsalve con información de la Iglesia Católica para ustedes. Y estos son los titulares. Francisco visitó Marruecos, país musulmano de los cristianos, son minoría. Tras la visita apostólica, conversamos con el obispo de Rabat, quien acompañó al Santo Padre en este viaje histórico. Y en rueda de prensa, el Papa Francisco destacó que el fenómeno migratorio no se resuelve con barreras físicas. Empezamos el programa con un resumen de lo que se vivió en el viaje apostólico que realizó el Papa Francisco a Marruecos. Veamos. El pasado 30 de marzo, el Papa Francisco viajó a Marruecos en una nueva visita apostólica a un país de predominancia islámica. El viaje inició en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, donde el Santo Padre fue recibido en el aeropuerto internacional por el rey Mohamed VI. Tras esto, el Papa pronunció su primer discurso en el país ante las autoridades civiles y el cuerpo diplomático llevado a cabo en la explanada de la Mizquita Hassan. Ahí el Santo Padre condenó cualquier uso instrumental de una religión para discriminar o agredir a otras. Más adelante, el pontífice, en compañía del rey de Marruecos, firmaron un llamado a la comunidad internacional para que en la ciudad santa de Jerusalén se garantice la plena libertad de acceso a los fieles de las tres religiones monoteístas y el derecho de cada una de ellas a ejercer su culto en ese lugar. Como último evento del primer día de su visita a Marruecos, el Santo Padre se encontró con cerca de 80 migrantes africanos atendidos por Cáritas Diosesana en Rabat, a quienes les aseguró que no son un desecho humano, sino que están en el corazón de la iglesia. Al día siguiente, 31 de marzo, el Papa Francisco se reunió en la Catedral de Rabat con sacerdotes, religiosos, consagrados y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Ante ellos, el Santo Padre rechazó el proselitismo y recordó que una pequeña comunidad cristiana, como la de Marruecos, no tiene por qué ser insignificante siempre que sea fiel al Evangelio. Por ese motivo, el pontífice manifestó que el problema no es ser pocos, sino ser insignificantes, es decir, convertirse en una sal que ya no tiene sabor de Evangelio o en una luz que ya no ilumina. Posteriormente, en el último evento de la visita, el Papa Francisco celebró una misa en el complejo deportivo Príncipe Mulay Abdelá. En su humilía, el pontífice pidió que se superen las desconfianzas y la división entre los pueblos. Siempre nos amenaza la tentación de creer en el odio y la venganza como formas legítimas de brindar justicia de manera rápida y eficaz. Pero la experiencia nos dice que el odio, la división y la venganza, lo único que logran es matar el alma de nuestros pueblos, envenenar la esperanza de nuestros hijos, destruir y llevarse consigo todo lo que amamos. Tras este multitudinario encuentro con los fieles de Marruecos, el Santo Padre se dirigió al aeropuerto de Rabat para emprender su regreso a Roma. Antes de subirse a su vuelo, el Papa agradeció al Rey de Marruecos, Mohamed VI, y a las demás autoridades por su invitación y acogida, así como a los arzobispos y fieles laicos de la Iglesia en Marruecos por su servicio a la vida y misión de la Iglesia en el país. Una realidad que la mayoría de nosotros no nos podemos imaginar, justamente un país en el que los cristianos son minoría, pero también éramos minoría cuando el Señor nos envió en esa misión para anunciar el Evangelio a todos los hombres. Y es la misión que tienen nuestros hermanos también en todas partes del mundo, vivir para poder anunciar la palabra que es Jesucristo, hecho vida en la vida de los cristianos que lo anuncian. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae información sobre lo que dijo el Papa Francisco en su habitual rueda de prensa, de regreso a Roma. Adelante Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarles desde Roma, en donde el Papa Francisco ya regresó después de su viaje a Marruecos. Precisamente en esta ocasión queremos destacar algunos de los comentarios que hizo el Papa durante la tradicional conferencia de prensa en el avión de regreso a Italia. En primer lugar, una periodista española recordó que el Papa Francisco dijo en Rabat, la capital de Marruecos, que el fenómeno migratorio no se resuelve con barreras físicas. Por eso, el Santo Padre destacó con firmeza que los constructores de muros, sean de alambre, con cuchillos o con ladrillos, serán prisioneros de los muros que hacen. No entra en mi cabeza, en mi corazón, ver ahogarse gente en el Mediterráneo, en lugar de hacer un puente a los puertos. No entra. Este no es el modo de resolver el grave problema de la migración. Yo entiendo, un gobierno con este problema tiene una papa caliente en las manos, pero lo debe resolver de otra manera, humanamente. Humanamente, humanamente. En esta línea, el Papa denunció también la tragedia de las cárceles no oficiales en las que caen los refugiados y el tráfico de personas en los que se venden también mujeres y niños. El pontífice hizo un llamado a la humanidad en la Unión Europea para ayudar a las personas que huyen de los traficantes, para evitar torturas o incluso que los vendan. Y citó al primer ministro de Grecia, quien le dijo que los derechos humanos son primero que los acuerdos. Un colega alemán le preguntó al Papa qué podría decirles a las personas que votan las políticas en contra de los inmigrantes. Y el Santo Padre reconoció que hay gente de buena voluntad, no solo católicos, que tienen miedo. Pero el Papa Francisco alertó que el miedo es el inicio de las dictaduras y pidió aprender de la historia para no repetir los mismos errores, citando a Hitler en Alemania. Sobre la cuestión migratoria, el Papa Francisco insistió en que es importante la generosidad para invertir, por ejemplo, en educación, y no impedir la migración por la fuerza. El Papa reconoció que es importante ayudar a las personas que migran por guerra o por hambre a que no tengan necesidad de migrar, por lo que animó a Europa a invertir en estos países. Además, el Santo Padre dijo que es verdad que un país no puede recibir a todos, pero también destacó la acogida que tiene que realizarse con el corazón abierto para después acompañar, promover e integrar, y así ellos puedan tener una vida digna. Por ello, el Papa Francisco aseguró que se requiere generosidad para ir hacia adelante y advirtió que con el miedo no iremos hacia adelante, sino que con los muros permaneceremos cerrados en estos muros. Y de este modo, me despido por hoy, estimados. Seguiremos trabajando desde Roma para acercarles más todo lo que acontece con la vida de la Iglesia. Informo para ustedes en EWTN Noticias. Desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Y como es habitual, veamos lo que dijo el Papa Francisco en su tradicional audiencia de los miércoles sobre su viaje a Marruecos. Servir la esperanza quiere decir crear puentes entre las civilizaciones. Y junto con el Rey Mohamed VI, reiteramos que las religiones son esenciales para defender la dignidad humana, promover la paz y el cuidado de la creación. De forma conjunta, hicimos un llamamiento por Jerusalén para que sea preservada como patrimonio de la humanidad y lugar de encuentro pacífico, de modo particular para los fieles de las tres religiones monoteístas. Concluí mi visita con la celebración de la Eucaristía en la que participaron miles de personas de unas 60 naciones diferentes, siendo esta una epifanía particular del pueblo de Dios en el corazón de un país islámico. Y ya estamos enlazados con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien viajó a Marruecos. Ella nos contará lo que ha dicho el obispo de Rabat sobre la visita del pontífice a este país. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi, me encuentro en Rabat, en Marruecos, donde el Papa Francisco ha estado visitando este país el pasado fin de semana, durante el día 30 y 31 de marzo. Como sabe, mantuvo un encuentro histórico con el rey Mohamed VI, con quien habló de libertad religiosa, que está basada no solo en la tolerancia y el respeto, sino en la dignidad humana. También fue a la sede de Caritas Rabat. Allí estuvo con 60 inmigrantes y uno de ellos, procedente de Camerún, le explicó el largo recorrido que tuvo que hacer desde su país hasta llegar a Marruecos y de qué manera Caritas le ha ayudado a sobrevivir. Como saben también, el domingo mantuvo un encuentro muy especial en esta catedral, en la catedral de Rabat, con los religiosos y los sacerdotes de Marruecos. Monseñor Cristóbal López, arzobispo de Rabat, valoró así esta visita histórica. Para mí el momento más entrañable fue el poder estar a solas con el Papa durante casi una hora. Viajamos juntos en el mismo coche, uno al lado del otro, desde la nunciatura hasta Temara, un viaje de unos 20 minutos, y luego desde Temara hasta la catedral una media hora. Así que tuve una larga audiencia con el Santo Padre, muy fraterna, muy amistosa, muy cercana. Pude explicarle mi historia personal, me escuchó con mucha atención, pude pedirle consejo, pude presentarle la realidad de la diócesis y en general de Marruecos en cuanto a comunidad cristiana, y eso me llenó mucho. Lógicamente eso es a nivel personal. Otros momentos emocionantes no podría decir uno u otro, porque fue en Cáritas, fue en Temara, fue durante la misa, es decir, ha sido todo el conjunto de la visita lo que me ha tocado profundamente. Además de contarnos cómo ha vivido él mismo estos intensos días, nos explicó el significado de esta visita histórica para la Iglesia de Marruecos. Creo que será muy importante para el futuro de la Iglesia en Marruecos el aplicar, el meditar, el llevar a la práctica los mensajes que hemos recibido, tanto de su santidad del Papa como también el mensaje del Rey de Marruecos, que es remarcable. Aparte de eso, la experiencia de comunión que ha significado por nosotros celebrar la misa que algún medio ha calificado como la más multitudinaria de la historia de Marruecos, 10.000 personas, pues marcará la comunión interior dentro de la Iglesia y también nuestra presencia en el mundo social y civil marroquí. Un saludo, Edi. Un saludo, Isabel. Seguiremos informando. Muchas gracias, Blanca, por la información. Qué bonita experiencia la que ha podido vivir el obispo de Rabat, que nos pueda compartir ese encuentro y esa comunión que pudo tener con el Papa Francisco. Además, pues la gran experiencia y la importancia para todos los católicos en esta región, el poder también encontrarse con el Papa y el poder tener una celebración tan grande, la misa más multitudinaria en este país donde los católicos son minoría, pero que tienen este momento, este momento pleno de oración y privilegiado, donde pueden, pues, reencontrarse con la Iglesia también universal. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Chile, Cardenal Errazuriz declara como imputado por encubrimiento de abusos. Caritas Internacionalis lanza plan de emergencia en Mozambique para atender a damnificados. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos directamente a Chile, donde se encuentra nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos tiene información sobre la marcha por la vida que se llevó a cabo en este país. Adelante, Giselle. Así es, me encuentro en la principal arteria de la capital, en Santiago de Chile, para contarles que se realizó la marcha por la vida, en el contexto de todas las actividades celebrativas del Día del Niño por Nacer. Según la organización, se reunieron unas 10.000 personas, las que caminaron desde Plaza Italia hasta Avenida Ricardo Camin, lugar donde se congregaron para escuchar lo que tiene que decir Chile en favor de la vida. Así, prensa y EWTN estuvieron ahí, y estas son las imágenes que podemos mostrarles. Delegaciones de regiones, familias, jóvenes, fieles católicos, evangélicos y voluntarios de distintas instituciones que trabajan por la maternidad vulnerable elevaron pancartas para pedir apoyo al Estado en esta materia. Y estoy aquí hoy día porque estoy convencido que lo propio de los médicos es defender las dos vías y que el aborto en ningún caso constituye un acto del médico. Bueno, ¿y qué piensas tú acerca de la ley de aborto? ¿Está, en cuanto a la objeción de conciencia también de los médicos, ¿está en peligro esa parte profesional? A ver, en cuanto a la ley, en primer lugar, a mí me parece que objetivamente es una ley necesaria, que el aborto no debiera ser una prestación médica, y si uno va a mirar los estudios, como la evidencia sólida que hay al respecto, se da cuenta que el aborto nunca ayuda ni a las mamás, ni a los papás, ni a las guaguitas. Así que es evidente que es pura ideología en el fondo. Estoy aquí por la marcha por las dos vidas para defender la vida y principalmente para decir no a la ideología de género, porque entiendo que lo que engloba esta causa y el principal mal es la ideología de género, porque incluye no solo aborto, sino que también incluye adopción homoparental, incluye adoctrinamiento en las escuelas de los niños, tiene con todo un paquete incorporado en donde quizás lo más notorio es el aborto. Ya en el escenario, las instituciones que componen el colectivo por las dos vidas dirigieron unas palabras. Combatamos de una buena vez juntos la pobreza, la violencia, el desamparo que sufren los más vulnerables, en especial las mujeres, los niños no nacidos y los por nacer. Los niños nacidos y por nacer. Trabajemos juntos para prevenir y evitar el aborto, que no debe ser ni legal ni clandestino. El aborto es una tragedia que debemos combatir y eliminar juntos. Este territorio es una demanda nacional y por eso hoy contamos con la presencia de personas que han venido especialmente a apoyar desde Osorno, Talca, San Rafael, Hinares, Rancagua, Calagante y desde distintas zonas de la quinta región. Asimismo, pidieron acciones en favor de la maternidad adolescente y la protección del niño desde la concepción hasta los primeros años de vida. Bueno, hay que recordar que Chile cuenta con una ley de aborto bajo tres causales, pero estas imágenes también nos demuestran que no están dispuestos a una ley de aborto libre. Y con estas alentadoras imágenes que muestran la fuerza de la ola celeste en Latinoamérica, me despido de ustedes hasta un nuevo encuentro. Informado para EWTN Noticias, Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle, por esta información que nos alegra el corazón viendo cómo se extiende el movimiento de estas marchas por la vida en todo el continente, a partir de la experiencia de otros países que han servido justamente para alentar esta marcha que debe crecer, porque es una de las respuestas indispensables para hacer ver justamente que nuestros países aman y defienden la vida del niño por nacer y de la madre, las dos vidas. Y continuando con información desde Chile, les contamos que el arzobispo emérito de Santiago, Cardenal Errazuriz, se presentó en la Fiscalía para declarar como imputado por encubrimiento de abusos sexuales. El arzobispo emérito de Santiago de Chile, Cardenal Francisco Javier Errazuriz, llegó hasta la Fiscalía Centro-Norte para declarar en calidad de imputado por encubrimiento de abusos sexuales. Su declaración se produjo un día después de conocerse el fallo que ordenó a la Iglesia de Santiago pagar una indemnización de aproximadamente 440 mil dólares a tres víctimas del caso Caradima. El interrogatorio al cardenal de 85 años fue por los casos que involucran a los presbíteros Tito Rivera, Óscar Muñoz y Jorge Laplacne, además del ya mencionado ex sacerdote Fernando Caradima. Según se dio a conocer, los abusos se remontan al periodo que ejerció Errazuriz como arzobispo de Santiago entre 1998 y el 2010, año en que el escándalo estalló por primera vez cuando las víctimas acusaron públicamente a Caradima de abusar de ellos durante años. De acuerdo al fiscal Emiliano Arias, el purpurado tendrá que afrontar además una demanda por falso testimonio. Y además una querella presentada en su contra por parte de Juan Pablo Hermosilla con las víctimas de Fernando Caradima, que son las mismas, por un delito de falso testimonio cometido por él en el desarrollo de esa investigación. Como se sabe en las últimas declaraciones brindadas a la prensa local, el arzobispo emérito reiteró que no hubo encubrimiento y que nunca habría encubierto a Fernando Caradima. En otras noticias, tras las devastaciones originadas por el paso del ciclón Idai en África, Caritas Internacionalis lanzó el primer llamamiento de emergencia en Mozambique para ofrecer ayuda urgente a 27.500 damnificados. Debido a las consecuencias que dejó el paso del ciclón Idai que afectó a los países de Mozambique, Zimbabue y Malawi en África, Caritas Internacionalis ha puesto en alerta a sus equipos de rescate, quienes acaban de lanzar un primer plan de emergencia para garantizar la ayuda básica de 27.500 damnificados que se encuentran en una situación más precaria. El presupuesto inicial con que comenzarán a trabajar es de 730.000 euros y se prevé garantizar ayuda durante los tres próximos meses en las diócesis de Beira, Kelimane y Chimoyo. Las necesidades más urgentes por cubrir son el suministro de agua potable, alimentos, material de refugio, ropa de abrigo y garantizar mejores condiciones de higiene básica que permitan prevenir los brotes de cólera, malaria y disentería. Otro reto importante es el de la salud materno-infantil, pues se estima que aproximadamente 75.000 mujeres afectadas por el ciclón están embarazadas y darán a luz en los próximos meses. A esta labor directa de Caritas Internacionalis con los damnificados se añaden los equipos de Caritas Mozambique, que ya cuentan con varias unidades permanentes en terreno y que están siendo coordinadas por el gobierno tanto a nivel nacional como provincial y local. Para sumar fuerzas, desde la semana pasada se abrió una campaña de solidaridad con los damnificados bajo el lema Caritas con Mozambique inundaciones y los interesados en ayudar pueden realizar sus donaciones a través de la página www.caritas.es Ayuda urgente a un clic, esa es la maravilla que nos da ahora la tecnología actual de poder hacer llegar nuestra ayuda concreta además de nuestra oración a las personas que la necesiten. Nuestra oración es indispensable, es la fuente de toda buena obra, pero si pudiendo hacer una obra concreta nos limitamos a la oración, nuestra oración no sería una oración cristiana. Ahora les contamos que la Red Política de Valores anunció la realización de la Tercera Cumbre Transatlántica en Colombia los días 4 y 5 de abril, donde se analizará la defensa de la vida, la familia y la libertad en todo el mundo. Para ampliar esta información nos encontramos conectados vía Skype con Lola Velarde, quien es la directora ejecutiva de esta plataforma política. Lola, bienvenida a WTN Noticias. Mucho gusto, encantada de acompañarles. Lola, cuéntanos por favor de qué se trata esta cumbre transatlántica y cuál es el tema de esta edición. Se trata de una reunión de líderes políticos que vendrán de procedentes de 29 países a ambos lados del Atlántico, América, Europa y algunos también de África, que se reúnen para promover y defender y compartir iniciativas de éxito, iniciativas que han funcionado bien, iniciativas concretas en la defensa de los principios o los valores no negociables, como la defensa de la dignidad humana, la vida, la familia y sobre las libertades, fundamentalmente. Y efectivamente es una tercera cumbre porque se hizo una primera en Nueva York, en Naciones Unidas, entonces en Estados Unidos, una segunda en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en 2017, y esta sería una tercera en Latinoamérica, que es en el Congreso de la República de Colombia. Lola, ¿y quiénes participan entonces de este encuentro y cuáles son algunas de las principales ponencias? Pues vendrán algunos ministros de gobierno, senadores, diputados, concejales, de los diferentes niveles de responsabilidad política y también algunos líderes de la sociedad civil, académicos, como decía antes, de 29 países. Entonces, por ejemplo, países que están defendiendo el valor de la familia en Europa, como Polonia o como Hungría, presentarán sus propuestas, sus políticas en tema de familia. Estará representado el representante Guaidó ante el Grupo de Lima. Entonces, el problema de la libertad en Venezuela, que ahora es clave como un referente, una cuestión internacional. Estará también diputados brasileños que han presentado propuestas, que han trabajado frente a la ideología de género, por ejemplo, y también desde Canadá, por ejemplo, en la lucha contra la eutanasia. Una plataforma europea recién creada, la plataforma One of Us, de pensadores, a la que se han unido también universidades, para la defensa de la dignidad humana en todos los países de Europa. Una cuestión única y muy novedosa. También se presentará allí. En fin, son iniciativas, como decía, positivas, inspiradoras, para que otros legisladores, otros representantes políticos en otros países puedan también, bueno, pues seguir esas iniciativas y empujar una agenda en definitiva para promover el bien común. Y los interesados de saber más de este encuentro, de esta red, ¿dónde pueden contactarlos para obtener más información? Hay una página web, que es politicalnetworkforvalues.org, politicalnetworkforvalues.org, donde podrán seguir también en streaming, porque se va a retransmitir en directo desde el Congreso de la República de Colombia el viernes, día 5 de abril. Este estará retransmitidos online en streaming y luego, en general, tendremos en la página web pues las noticias, las conclusiones del encuentro, los participantes del programa, etcétera. Allí lo pueden encontrar. Lola Velarde, muchísimas gracias por estar con nosotros en WTN Noticias. Gracias también por trabajar por los valores y por esta gran iniciativa y podemos seguir en contacto para seguir nosotros también desde acá promoviendo estos eventos de formación. Es un placer. Muchas gracias. Qué bueno ver estas iniciativas que en el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, hacen presente el sentir de la mayoría. Es el poder más cercano al pueblo, justamente, el que más representa justamente a la población, porque ahí están los senadores, los representantes, en fin, los diputados, las personas por las que votan diferentes grupos, justamente regiones de un país y justamente para ser representados en nuestros países, son mayoritariamente probidas. Y es que bueno que en esa sala, justamente, donde se gestan las leyes de un país, se estén gestando leyes a respeto y a favor de la familia y de la vida. Así es, Edi. Qué importante también para nosotros siempre ver quiénes son los que nos van a gobernar, preguntarnos cuáles son los valores que tienen esas personas que nosotros estamos poniendo para que nos ayuden a manejar un país. En efecto, porque si están ahí es porque los hemos puesto ahí. Nadie se puede lavar las manos como Pilato. Tenemos todos una gran responsabilidad social. Y amigos, hemos llegado con esto al final de EWTN Noticias por hoy. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales y ahí pueden ampliar estas y otras informaciones. Que tengan un buen día y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!